Siempre es mejor los seres vivos que los seres que ya no están. Son 44 héroes de la patria. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. El problema es que es muy compleja averiguar esta causa porque todo está hecho para que no lo sepamos. Es tan impresionante la seguridad que tiene el submarino para no ser detectado que eso nos impide y le impide. Cada vez que ha habido una tragedia con un submarino han pasado estas cosas, han tardado años y años en encontrarlo. Pero bueno, es así lo que vamos a hacer. El jefe de gabinete menciona, usted corríjame si no es exacto lo que yo digo, pero menciona dentro de las tareas del ARA San Juan algo que muchos, desde muchos lugares se escribió como espionaje. ¿Esa era una de las tareas que tenía el ARA San Juan? No, eso es una fantasía. El ARA San Juan tenía como misión detectar naves que estuvieran infringiendo las leyes y depredando el territorio nacional en aguas nacionales. Nadie puede hacer espionaje en su propio territorio. No me gusta hablar de cosas imposibles. Me gustaría que los 44 tripulantes estuvieran vivos, cosa que es imposible. Y ojalá pudiéramos saber cuál ha sido el problema que mandó el fondo de mar a esta nave para no cometer si se han cometido errores. Y vuelvo a decir, para aprovechar la experiencia frente a la desgracia.